Sí, hombre, después del partido del otro día creo que hay gente que está entrenando bien y puede tener minutos, sí. Bueno, seguramente nadie estamos dando todo lo que tenemos en algunos partidos, en otros sí, ¿no? Yo creo que ha habido partidos, sobre todo en casa, hemos estado bastante bien, el otro día desde luego no. Intento poner siempre los que creo que están mejor, mi objetivo es que gane el Cartagena y para eso intento utilizar a los mejores jugadores que creo que sirven para cada partido, ¿no? Mi objetivo no es que un jugador u otro juegue más minutos. Bueno, los primeros días estábamos jodidos porque realmente viendo el partido repetido entendíamos que era una muy buena posibilidad de conseguir tres puntos, no dimos el nivel para ello pero luego nos hemos preparado bien para este partido del sábado, saber que hay que ganarlo y conseguir tres puntos seguramente todo cambiará, ¿no? con los tres puntos de mañana. Bueno, por unas cosas u otras creo que se nos han ido puntos, en partidos mejores o peores, creo que el del otro día fue malo pero Ponferradín y Mallorca fueron buenos partidos del equipo, ¿no? Y al final de esos tres partidos tenemos un punto, ¿no? Es lo que hay. Creo que tenemos que hacer bastantes cosas mejor, sobre todo mejor que el lunes pasado. Tenemos una oportunidad importante mañana en la que ganando seguramente todo lo veremos mejor. No, no creo que se repita la imagen de Albacete, creo que los jugadores lo han visto, errores, también creo que es un partido diferente este, sabemos de la importancia, sabemos que estos tres puntos tienen que ser para nosotros sí o sí y seguramente, ya te digo, el domingo veamos las cosas de manera muy diferente. Bueno, en principio no llegarán a mañana y andan con sus molestias y recuperando y tratando de que estén lo mejor posible lo antes posible. Bueno, el rival ya va bien, es un equipo en una posición en la tabla buena, creo que ha ganado cuando ha estado bien y cuando no ha estado bien han competido siempre y bueno, también es un equipo que tiene sus puntos débiles y nosotros trataremos de explotarlos y de conseguir los tres puntos, que es lo que peleamos. Sí, hombre, claro que hay rabia porque a nadie nos gusta vernos así, ¿no? Y nosotros somos los primeros críticos con nosotros mismos y no estuvimos a la altura de lo que el partido requería y hay rabia, entonces por eso creo que mañana no se va a ver un equipo así, seguro. Hombre, quedan menos jornadas, está claro que cada vez queda menos, pero deberíamos hacer que esa presión sea para algo positivo, ¿no? Que es para dejarnos todo en el campo mañana y no estar ansiosos por nada, ¿no? Ganando mañana seguramente, si se dan un par de resultados, el equipo es el de la descenso, ¿no? Y es lo que queremos, acabar la liga fuera de descenso. Bueno, creo que verlo ayuda mucho, dar nuestras opiniones, los jugadores también opinan en lo que vieron en el campo y todos sabemos que no estuvimos bien, estuvimos a un nivel de intensidad muy bajo y luego las ocasiones que tuvimos no fuimos capaces de meterlas, ¿no? No chutamos a puerta, pero tuvimos, creo, tres, cuatro muy claras. Entonces, bueno, hay que dar un poco más, porque el Málaga va a ser un partido más exigente desde mi punto de vista y tenemos que ganar, ser mejores que ellos, más competitivos y creer que vamos a ganar y lo vamos a conseguir. Yo soy muy optimista y no me planteo una derrota entre el Málaga antes de jugar, creo que vamos a ganar. Sí, sí, claro que somos conscientes de que falta intensidad, que es un mínimo que hay que tener para competir los partidos, ¿no? Seguramente con otro tipo de intensidad, la primera falta del gol, que fue el primer acercamiento de ellos, no hubiera ocurrido y seguramente el segundo gol tampoco. No conté muchas ocasiones más del Albacete, pero con algo más de intensidad hubiéramos estado más en campo contrario, hubiéramos robado más, hubiéramos tenido más posibilidades de gol y hubiéramos estado mejor y el resultado sería diferente. Bueno, las críticas son entendibles totalmente, ya lo dije el otro día en la rueda de prensa, ¿no? Hay que aguantar esta semana porque hemos hecho porque haya críticas. Entonces, la fe creo que no hay que perderla nunca porque el equipo ha dado muestras de rendir bien y entiendo que mañana vamos a ser ese equipo, ¿no? El que salga por los tres puntos del minuto uno y el que lo consiga. Bueno, yo creo que la gente es libre de opinar lo que quiera, pero el discurso no es el mismo. Yo no he hablado igual el día del Leganés que el día del Albacete. El día del Leganés estaba contento con lo que había hecho el equipo, el día del Albacete nada. Entonces, lógicamente, mi discurso siempre va en la misma línea, en salvarnos. Ese es mi objetivo, ¿no? Y si conseguimos salvarnos, pues estaremos todos muy felices. El que esté cerca del equipo ahora y el que no, eso es normal. Hay gente que no estará ahora con el equipo porque el equipo está mal, hay gente que está siempre. Lo importante es que cuando nos salvemos, todo el mundo estará muy contento, que es lo que nosotros queremos, incluido nosotros. Estaremos muy felices del trabajo que hemos realizado para conseguir el objetivo. El problema no es del mediocampo en Albacete. Yo creo que el problema es general, es de la primera presión arriba, es de... Hicimos cinco faltas, creo, en todo el partido. Eso es todo el equipo, no solo el mediocampo. Y sí, claro, tenemos claro cómo no debemos hacer para que nos lleguen con esa facilidad por dentro, como fue el otro día. Sin ocasiones muy claras de ellos, porque tampoco tuvieron muchas ocasiones, pero sí que un partido en el que creíamos que podíamos tener tres puntos se convirtieron en cero por errores nuestros. Nosotros vamos a ir a por los tres del Málaga. Cuando pase lo del Málaga, si hemos conseguido tres, iremos a por los tres del Zaragoza. Y cuando pase lo del Zaragoza, si hemos conseguido tres, iremos a por los tres del siguiente partido, del Alcorcón. Y es lo que queremos, empezando por los del Málaga. ¡Gracias!